¡Voy! ¡Amiguis! ¡Voy! ¡Ay, lindis! Amigas, ¿cómo estás? Muy bien, lindis. Cuéntame. Quería preguntarte algo. ¿Cuándo tú estabas hoy? ¿En el día entero? Porque yo tengo que responderte. ¿Por qué tú te estoy preguntando? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué? ¿Tú estás segura? Pero te lo estoy diciendo aquí en mi casa. Vuelvo y te pregunto. ¿Dónde tú estabas hoy en el día entero? ¿Pero por qué, demonios? Yo tengo que responderte. Ah, no, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que estamos haciendo una entrevista para Noticias Telemicro. Entonces estoy aquí con mi querida Amiguis. Y le quiero preguntar. ¿Dónde estaba ella en el día completo? ¿Tiene cámara? Sí, mira allá. ¿Dónde estaba en el día completo? Aquí en mi casa. ¿Estás segura? Que sí, que estaba aquí en mi casa. Están transmitiendo en vivo. Entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Otra? ¿Por qué razón si yo me pasé el día completo trabajando en una lavandería, lavando y lavando y lavando y lavando, yo llego a mi casa y me encuentro con esta? ¿Y qué? ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡No sé! ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Que eso es tuyo y que tú me estés engañando con mi marido. No, pero tú te estás burlando, pero mira, chequea. ¿Eh? Ay, yo no sé, tú le metiste una media. Tú le metiste una media. Ay, yo que vendí de la mía, el día de la mía. Le metiste una media porque a ti tengo que saber con este relleno y así de grande te quedan y no me importa. Tú me estás engañando, eso es mi marido. Eso es muy grande, eso es muy grande, eso no es mío y tú lo sabes. Yo, mira, Alca, gracias Santos. Ajá, ¿qué? Dime la verdad. ¿Por qué estoy diciendo la verdad que eso no es mío? Tú sabes por qué yo no sé, porque ese Brasil te lo vendí yo a ti. Me lo robé de la lavandería y te lo vendí a ti. Acuérdate. ¿Qué tú me dices ahora? Mira cómo ella se queda con esa cara de mosquita muerta. Que no es mío. Que no es tuyo. Que no es mío. Ok, yo voy a coger ahora mismo para protección de la mujer y voy a llevar esta prueba de que mi marido me está engañando contigo. Porque yo lo sé, de que haga una prueba de sudor, vas a dar. No va a dar. Vas a dar tú, mi amor. No va a dar, porque yo no sudo. ¡Ah, qué huevo! Y cuando yo te metí en el gimnasio y te odio. ¡Uah, uah, uah! ¡Cállate tu boca! Bueno, un poquito. Está bien, oye, lo que vamos a hacer. ¿Cómo tú me compruebas a mí que este Brasil no es tuyo? Porque yo fui sin nada. ¡Ay! ¡No vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!